Hola, estás en Ovación Mundial. A partir de este momento compartimos con ustedes cómo está entrenando la selección uruguaya de cara al partido con Inglaterra. La selección uruguaya entrenó en Sechilagoas y el maestro Tabárez paró el siguiente equipo. Fernando Mulera, Martín Cáceres, Diego Lugano, Diego Godín, Álvaro Pereira, Tata González, Egidio Arevalo Ríos, Nicolás Lodeiro, Cebolla Rodríguez, Luis Suárez y Edilson Cabal. Con relación al equipo que ya enfrentó a Costa Rica, la alineación celeste tiene cuatro variantes y movimientos de hombre dentro de la uncena. Cáceres pasa al lateral izquierdo en lugar del suspendido Maximiliano Pereira, Álvaro Pereira va como lateral izquierdo por Cáceres, Tata González ocupa el lugar de Estuani, Lodeiro el de Gargano y Suárez va por Forlá. Diego Lugano volvió a utilizar la red social Twitter para darle tranquilidad a la gente. Hay un ambiente espectacular en la delegación, como siempre, escribió y agregó que están disfrutando de la experiencia. A nuestra gente de tranquilidad, nada de especulaciones, dijo el capitán uruguayo. Para estar más informado entrado a ovacion.com.au, cuando quieras y donde quieras.